Bueno, hasta ahora esta era una huelga de los facultativos de estos puntos de atención continuada. Hoy se suma el 112, pero como veis, aquí a las puertas de este centro en el que nosotros nos encontramos, la ambulancia está aparcada en la puerta y en su interior está el trabajador. Hemos hablado con él y lo que nos dice es que por el cumplimiento de los servicios mínimos, pues bien, tiene que estar aquí. También hemos hablado con una de las dos enfermeras de este punto de atención continuada. En este punto en el que nosotros nos encontramos no hay médico. Lo que sí que nos ha enseñado también es cómo están instalados todos esos equipos para la videollamada con el facultativo, una webcam arriba del ordenador y en la sala de consultas una pantalla, pero eso sí apagada. Nos dice que no han recibido ninguna instrucción de cómo funciona y que no sabe ni siquiera ni cómo encenderla. Esta es la situación en este punto. Este es uno de esos 34 centros que no tienen facultativo. La cuestión de las videollamadas va a ser sin duda una de las cuestiones que se van a tratar en la reunión de la mesa sectorial que se va a celebrar hoy a la una entre finalmente los sindicatos y la Comunidad de Madrid. Nuevo intento para acabar con la huelga indefinida de médicos en los centros 24 horas de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad y los sindicatos se reúnen hoy viernes de forma extraordinaria para tratar de llegar a un acuerdo sobre el funcionamiento de estos centros de atención extrahospitalaria. Reabrieron sus puertas el 27 de octubre en la región después del cierre provocado por la pandemia, pero la falta de médicos, entre otros problemas, está provocando las quejas de los profesionales. La presidenta de la Comunidad de Madrid considera la huelga una medida desproporcionada. ¿Qué faltan? ¿34 médicos? ¿34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones? Los sindicatos piden una reestructuración de estos centros y aseguran que la huelga no terminará hasta que no se solucionen los problemas. Desde la Consejería de Sanidad declaran que son temas que ya se han debatido y que se han realizado más de 22.000 atenciones en los centros 24 horas. Las próximas horas son decisivas para ver si se pone fin a la huelga de médicos.